Esto lo leo, lo vuelvo a leer. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Mónica, estamos trabajando. Y tenemos que hacerlo con calma porque si nos bloqueamos, no vamos a lograr nada. Pero yo también soy un ser humano. ¿Acaso yo no lo soy? ¿Por qué no vas a descansar? Mañana nos vemos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ay, hijo. Ay, par de sinvergüenzas que son los dos que no se acuerdan de estar tan solas. Es mucho trabajo, mi mamá. Primero antes dije, voy a ver a la vieja y aquí estábamos. Bueno, tú conoces a Sonia y es Lisa, la novia del primo. Oye, tía, vinimos a comer contigo, pero no te preocupes, ahí está todo. Las muchachitas van a cocinar, ¿oíste? La más linda es como un trigo de ese. ¿Quién te lo compró, eh? Ah, bueno, hay dinero con tu mamá. Oye, oye, mana. Te resuelve con la sal que la vieja seguro tiene problemas de presión. ¿Y los muchachos? Fueron a buscar una cervecita. Ya me extrañaba ni que no apareciera la bebida. Ay, mi vieja. Si una cervecita la comida no mata a nadie, ¿eh? ¿A dónde te metiste, eh? ¿Qué tú te piensas? ¿Que la cerveza está al doblar de la esquina? Vamos. Freddy, ¿la vamos? Liza, dale, vamos a fregar. ¿Qué es eso? Yo lo hago. Tranquila, tía, que trabajes en ella, que para eso vinieron. A la traería Freddy, por favor. A ver, chivas, no, tía, tú sabes cómo soy yo. No, a ver. Yo sé cómo eres tú, yo te conozco bien. A los dos los conozco muy bien. Oye, ¿te pongo otra? Liza, trae el otro lado de la sombra. ¿Sombra? ¿Cómo sabes, tía? ¿Sombra? Así te decía tu padre. Bueno, mi hijo, dime, ¿qué estás trabajando? Ah, bien. ¿Es lo mío o igual? ¿A mí que es lo tuyo ahora? No, tía. Lo mismo de siempre, la mecánica. Estamos juntos en la vuelta esa. Ay, me alegro. Ojalá les dure mucho la vuelta esa. Ojalá. Mira que la vida está linda. ¿No me sigo, anda? Ya que no hay nada como estar en la casa de uno, ¿verdad? Sí, buena parte que lo hace de reglito. No, ya, poco a poco. No, por cierto, estaba ahora. Me di cuenta ahí en la esquina de un armado tremendo castillón. ¿Dónde ahí vivía el viejito ese? ¿Cómo se llamaba? Humberto, Humberto. Ah. Sí, pero Humberto ya no vive ahí. Pero lo hace como un año y medio. Ah, coño, pero ese viejo me dije, oye, ¿qué toca hasta la casa de Humberto? Sí, un castillón armado ahí. No, ahora es un matrimonio joven el que vive ahí. Sí, Yamila y Juan José son buenos vecinos. Ella es profesora de una escuela de ballet. Y él creo que es joyero. ¿Están esperando un bebé? Ay, parece que le va bien a joyero. No, el oro, el oro va a joyero. No, 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 no. No, es que él tiene el padre que vive en Italia. Y parece que le va bien, porque vino hace poco y andaba en un carro, ya tú sabes. ¿Fueron a Varadero y dos? Oye, la tía, la tía tenta, ya se la sabe de todas. Es que yo aquí siempre estoy solita, entonces, bueno, entre los vecinos me entretengo conversando con ellos. Mira que está linda la tía. Un brindis, un brindis. Un brindis, por mí, con un sobrino. Y por mí, ¿no? Un brindis, un brindis, un brindis. Y el perro, ¿qué volá? Ah, el perro es problema mío. Yo paso primero, le doy lo suyo al perro, regalito, y ya. Al fin, dice algo que sirve. No vamos al perro, el problema es ustedes. Lo que sí es obligado es que tenemos que entrar con media en la cara. ¿Cómo hay con media en la cara, chicos? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Total, el muerto se puso media, se puso grave, se puso máscara de dos. Lo cogieron 24 horas. Entramos con media y con... Oye, olvídate de las medias, olvídate de los cuantos. Sí, Yuma, siéntate ahí. Siéntate. Según los mitos nativos, todo se debe a un monstruo. Simplemente han desaparecido de sus botes. Tenía miedo de que lo que hubiera en el agua saliera de la nada y los devorara. ¿Qué te pasa? Sacar a los botes. Ay, no me siento bien. ¿Quieres ir para el hospital? No. Dicen que es entrado al mes, no te preocupes. ¿Tuvieron los nudos? No me muevo. ¿Por qué no nos acostamos? Con tentáculos muy largos, de casi 30 metros, sobre la superficie del agua. Investigaré si realmente hay un monstruo asesino en las profundidades que está matando a toda esa gente. Puede que este sea el pez más grande al que jamás me haya enfrentado. Del motor. La gente dice haber visto a seres muy extraños. Se podían apreciar marcas de dientes en la aire. ¿Te sientes mejor? ¿Qué pensaron que había sido? Sí. Pensaron que había sido un lúcio. Este va a ser más chico. Y va a ser la gandola porque se mueve. ¿En el lago? Por supuesto que hay lucios en el lago. ¿Tenía tu madre alguna idea de qué tan grande? Así que las generaciones anteriores decían que si llegabas a ver uno de esos grandes peces, era como una mala señal. Son muy supersticiosos al respecto. Si llegas a ver al gran pez, algo le ocurrirá a tu familia. No sabes a quién o cuán. ¿Qué le pasa? ¿Está muerto? Pero es que no entiendo. Comió lo mismo de todos los días. ¿Ahorita está más bien? Debe ser el veneno de los ratones. ¿Qué tan grande pudo haber sido? Entra, mi amor, que yo me ocupo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. Así que... Familia, no sabes a quién o cuándo. ¿Sí? El dinero, la joya, a todos. ¡Oye, mamá! 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 Yo vine porque sentí los gritos de Yamila pidiendo auxilio. Pero cuando llegué, el vecino lo estaba montando en el carro. Juan José se veía muy mal. Mire, yo vine porque Yamila gritaba pidiendo auxilio. Juan José estaba tirado ahí en el patio. Pero bueno, estaba consciente, le dijo algo. No, no, solo se quejaba y llamaba a Yamila. Se desmayó cuando lo monté en el carro y vino a recobrarse en la camilla del hospital. ¿Dónde se encontró? En el patio, cerca donde encontramos al esposo de Yamila. También había una cesárea. Pero según declaró la vecina, ella misma fue la que abrió el candado. Esa podría ser otra posibilidad también. ¿Y no escuchó ningún ruido extraño, algo que le llamara la atención? No, no, nada, nada. Yo estaba en mi casa viendo la televisión cuando oí los gritos de Yamila. Pero bueno, escuchó los gritos. Y sin embargo, no escuchó un disparo. No. Mire, yo oí un tiro. Pero la película que yo estaba viendo era de tiroteo y explosiones. Imagínese, eso me confundió. ¿Quién vive en la casa de aquella que está más alejada? Sara, una señora mayor. Sola. Parece que no se ha enterado de nada. Bueno, diga. ¿Qué me puede decir de Juan José y su esposa? Pero decirle como qué. No sé, su comportamiento en el barrio, a qué se dedican. Bueno, hace poco que ellos viven aquí y son tranquilos. Yamila es profesor de Valé y Juan José Joyero. ¿Joyero? Pero de esos que hacen prende en la casa y... No, 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 él sale todos los días. Parece que trabaja en un taller. ¿Sabe dónde queda ese taller? No, no sé dónde queda. ¿Usted pudo escuchar algo? Bueno, mire, oficial. Yo tomo pastillas para dormir. Pero aparte de eso, yo tengo un aire acondicionado porque soy asmática, ¿sabe? Y como yo vivo solita, yo duermo con todo cerrado. Matilde fue la que me llamó. ¿Qué me puede decir de Juan José y de Yamila? Bueno, yo soy una parejita muy bonita, muy buenos vecinos. Ellos no se meten con nadie. Y tienen una casa muy linda, arregladita. Bueno, es que el padre de él vive en Italia y él vino hace poco. Y seguramente, pues, ayudó a arreglar la casa y le dejaron dinero seguro por el niño que van a hacer. Sara, ¿usted tiene conocimiento de que ellos tuvieran problemas con alguien, algún enemigo conocido? No, no, no. Que yo sepa, no, no. Si ellos no, Juan José es un alma de Dios, no se meten con nadie. Su mamá puede estar tranquila. ¿Usted conoce a su madre? Ay, no. Perdón, es un decir. Bueno, es que usted sabe cómo son las madres, ¿no? Claro. Este es el proyectil. Penetró cerca de la rabícola para el lado izquierdo. ¿Cuál es su estado, doctor? Bueno, tuvimos que intervenirle. En estos momentos su estado es deligado. ¿Peligro para la vida? No, no debe haberlo. Pero siempre hay que esperar la evolución. Aunque ya le está consciente, le está preguntando por Yamila. ¿Cómo está ella? Ella tiene algunos traumatismos debido al maltrato físico. Pero el bebé está vivo. Oficial, yo quiero ver a Juan José. Tranquila. Dentro de un rato podrás verlo. En estos momentos él está en recuperación. Sí, pero está bien. No debe tener complicaciones. Pero hay que esperar la evolución. Con permiso. Yamila, yo sé que es muy difícil para ti en este momento. Pero necesito medidas, todo lo que recuerdes. Ay, horrible. Eran tres. Unos me agarraron y los otros empezaron a golpearle a Juan José. ¿Y qué armas usaron? Una pistola, un cuchillo, una navaja, algo así. No recuerdo bien. ¿Qué fue lo que se robaron exactamente? Nosotros teníamos una cajita en la habitación. Que tenía varias prendas. Tres cadenas, dos tenían medallas. Y había una que tenía un crucifijo, que era la de Juan José. Cadena de oro de 18 kilates con peso de 45 gramos. Medalla de oro de la Santa Bárbara con un peso de 15 gramos. Cadena fina de oro de 15 gramos. Un crucifijo de oro liso con una imagen de un Cristo. Seis adíos de oro. ¿Cuánta precisión? Es que yo soy joyero. ¿Y el dinero? Unos 500 euros. Le aclaro que esto es lo que mi esposa me dice que falta. ¿Y el moneda nacional? El que estaba en la mesita del cuarto. Eran unos 2.000 pesos y pico. Aunque también había en otras partes de la casa. Bueno, ahora cuando la doctora decida y regresen a la casa podrán precisar mejor. ¿Para la casa? Vamos a concentrarnos ahora en la descripción física. Es que todo fue muy rápido y confuso. Además tenían la cara cubierta. Y guantes, como esos que usan las peluqueras. ¿Y la complexión, la estatura, cómo eran? El que nos golpeó era más o menos así, de mi tamaño. Fuerte. El que me aguantó a mí era mucho, mucho más delgado. Todo es como dice Yamila. Pero no pude recordar mucho. Aunque yo me acuerdo más del que nos golpeó. Parecía medio loco. Y tenía los ojos verdes. ¿Ojos verdes? ¿Estás segura? Segurísima, oficial. Esos ojos nunca se me van a olvidar. Algo más que recuerde. Usted se llama Mónica, ¿no? Sí. Yo tengo mucho miedo de regresar a la casa. No se preocupe. Ellos no van a volver por allí. Permiso. Sí. Esa es la casa de Juan José. El caso de anoche. Relativamente cerca. Menos de un kilómetro hacia el norte. También tenemos el caso de Bebé, con tres enmascarados también. El mismo grado de violencia. Más. Por ahí está el resto de gran que asaltaron. Sí. Es ese que está ahí. En ese caso, el custodio se lo pudo ver a dos enmascarados. Hay otro, un poco más alejado, pero al mismo modo es operandi. En este causaron lesiones a una pareja de ancianos. Bueno. Vamos para el puesto de mando. ¿De verdad que no quiere que le avisemos a algún familiar tuyo para que te acompañe? No, no, no. Yo le dije que mi familia todo es de güeyes. Y mi mamá está un poco delicada de salud. Yo preferiría, por favor, que no le digan nada. Juan José debe estar en la casa en dos días aproximadamente. Si no aparece ninguna complicación. Está bien. Yo voy a hacer todo lo posible. Gracias por la preocupación. Estos son los jefes del sector de la zona que estamos investigando. Es lo mismo que le habíamos dicho. Qué raro que no falte ningún electrodoméstico. Ninguno. Qué raro que da. Eso ya lo trabajamos. Así que lo puedes botar. Sombra. Mira lo que hay. ¿Lo vas a comienzar? ¿Sombra? Sí. Así fue como le llamaron a uno de ellos. Lo que no recuerdo cuál. ¿Potencial delictivo? 11. 14. Tenemos que saber qué hacían anoche y dónde estaban. Y qué hacen ahora. Además de cualquier posible relación sospechosa. Importante. Hagan su trabajo sin molestar directamente a las personas que investigamos. Correcto. Ahí tienen una descripción de las joyas. Y una descripción aproximada del físico de los asaltantes. Yo también necesito una relación de las personas de confianza. Ah, ya la tengo en mi oficina. Sí, yo también tengo una. Entonces vamos a trabajar. Silvio. Teniente Coronel, necesito sugerirle algo. Dime. Yo estoy actualizándome sobre los otros casos. Y pienso que sería útil buscar coincidencias para ver si se trata de los mismos. Procede. Susel, si es necesario, consulta con los oficiales de otros casos. Y busca coincidencias con casos pendientes. Está bien. Susel, tenemos un alias. Sombra. Esa información la pasas a una de las muchachas de la unidad. Dile que es urgente. Enseguida, permiso. Entonces, ¿cuál es el proceso de paso? Buenas, buenas. ¿Se puede? Mi hijo no vino contigo. No. Bueno. Se quedó trabajando, ¿eh? Ajá. Pero mira, aquí te mando unas cositas para ir tirando. Ay, parece que la mecánica va a hacer mis dineritos, ¿eh? Se hace lo que se puede, ¿eh? Vamos para la cocina, que estoy haciendo jugo de guayaba. Ay, qué rico con este. Ya nos viene maravilla. No, y así le damos un poquito a los lenguas, que hace rato que no nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos a la policía, dale, para la policía, dale. A ver, le quedó este ladrón. Le dieron golpe, pero está embarazada. Ay, Dios mío, es que la calle está malísima, óigame. No, la calle no. Los descarados que quieren vivir a costilla de la gente decente. Esa muchachita pudo haber perdido la barriga. Así mismo. Y bueno, ¿ya los agarraron? No, pero los vas a coger. Si la policía está trabajando durísimo por todo esto. Déjame hacerte una pregunta, Sonia. Sí, dígame. ¿Es verdad que mi hijo está trabajando en eso de la mecánica? Claro, mi vieja. Eso me preocupe. Todo está bien, ¿eh? Tranquila. Chicos, la profesora me compra la presa de mi encuentro. Ella es maestra, ella es maestra de mi nieta. Y tienen pura... Esa gente sí tiene un dinero. Y a mí es muy atenta y muy cariñosa con los niños. No creo que tenga ningún enemigo. Oficial, no le puedo decir tantos detalles de cómo ocurrieron las cosas, porque estoy muy nerviosa. Yo me iba caminando y un muchacho, jovencito, delgado, unos patines. Vino hacia arriba y me vi y me aló la cadena. Esta impresión puede corresponder a una persona de entre 1,70 y 1,75 de estatura. ¿No te parece? Sí. Esa suela yo la he visto antes. Aquí está. En un calzado de portígola, marca Aníbalas. Ajá. Gracias. Al perro lo envenenaron con estrinino. Estrinino. ¿Algo más? Cuando tengas listos los informes, ven para acá. Bueno, hasta ahora he podido comprobar lo que me han dicho. Me faltan tres. ¿Qué pasa con esos tres? Ya lo estoy localizando. Uno trabaja en el campo y sobre los otros dos sabré hoy por la noche. No. Dirígete a su centro de trabajo. Y procede con precaución para no buscarle problemas. Está bien. ¿Necesitas un vehículo? No. Tengo una moto. Con permiso. Puedo. Teniente Coronel, hay uno en mi potencial delictivo que no he podido localizar. Se llama Lino Mendoza. Vive hace un mes con una mujer de esta zona. Se sabe que viene de provincia, que no trabaja, que se fajan mucho entre ellos, que dan escándalos en la casa. ¿No hay nadie en la casa? No. Ah, y los vecinos dicen no haber visto a este tal Lino hace alrededor de dos días. Localiza a esa mujer y busca toda la información posible. Y prepara una descripción física del individuo. Correcto. Con permiso. Puede. ¿Qué tenemos del sombra? Nada. Nada. Sí, pero ya no lo sabes. Oye, ¿por qué tú haces eso? Esa mierda y cuéntame qué fue lo que hablaste con la vida. Nada, ahí no hay mucho más que decir. Aquello está lleno de policía, ¿oíste? El tipo está en el hospital y la mujer está en la casa. Se compra cualquier pedacito de oro. Oye, ¿qué coño tú haces aquí, eh? Mira a buscarlo, mire. Ahora no puede ser Yuma. Sonia estuvo por allá, aquello está lleno de policía. No, pero mi parte la guardo yo. ¿Qué guardias tú, compadre? Si tú no puedes guardar nada en la hogaza esa, avanza, anda. A ver, yo no me voy a ir sin mi dinero. Te voy a dar lo que te toca ya. Oye, no tienes que darle nada. ¿Cuál es la guapería tuve, compadre? Sombra, si yo nada más que mi abuelo, oye, que te vayas, te estoy diciendo, compadre. ¿Cuál es tu guapería, Yuma? Si tú no eres nadie, Yuma, yo la llevo. Avanza. Con este tiempo no podemos seguir. Diga, que tú no digas ahora eso, tú no te casas. Don José es un hombre tranquilo. No, y ahora, ahora con el lío de la barriga de la mujer, está como loco. Él es serio y trabaja bien, la verdad. ¿Cómo está él? Ya ha salido del hospital, lo operaron y debe cuidarse. Oye, esa es la cadena, vamos, ¿eh? Y la otra es la de la esposa. Yo necesito una colaboración tuya. Oye, lo que sea. Esto lo tienen que mover pronto. Como tú estás en el giro, necesito que estés atado. Sí. Cualquier cosa, me tiras del celular. Ya. Por pequeña que parezca, todo es importante para nosotros. No te preocupes, que a partir de ahora tú pasas. Tú sabes, ahora cuando veníamos para acá, íbamos a la casa esa, en la esquina, ¿te acuerdas? Donde vivía el viejito ese. ¿Cómo era que se llamaba? Unberto. Sí, pero unberto ya no vive ahí. Pero pasamos un año y medio. Ah, coño, pero eso yo me dije. Oye, que tocaste a la casa unberto. ¿Eh? Un castillo, no, no. No, no. ¿Te dice algo el alias Sombra? No, pero lo tendría en cuenta. Entonces trabaja y me llama. Estas son las coincidencias. Tres asaltantes, enmascarados, características físicas aproximadas. Ahora, en el caso Bebé y en el caso del asalto a Juan José, ellos coinciden que uno de los asaltantes tiene los ojos verdes y un arma de fuego que dispararon en casa de Juan José y en la casa de los ancianos. Bueno, por mi parte, las huellas del calzado New Balance coinciden en los dos casos, pero no tuvimos ninguna huella de artilar. Lo que sí encontramos fueron algunos casquillos que pertenecen a una pistola Col 45 que corresponde con el proyectil que se les trajo a Juan José y con el caso de los ancianos. Ahora, lo más importante, las huellas dolorosas coinciden en todos los casos. Buen trabajo. Efectivamente, son los mismos autores. Eso facilita nuestro trabajo. Ahora estamos en presencia de un solo gran caso. Sucede en el caso del restaurante, si mal no recuerdo, el custodio de hijos que fueron dos personas. Yo revisé la declaración del custodio y él estaba medio dormido. Quizás no se dio cuenta que había un tercer asaltante. Bueno, o sencillamente siempre fueron dos. Yo coincido con Silvio. Vamos a ver esto como un solo caso y hacer el plan de trabajo. En ese tiempo, nosotros vendimos una casita que teníamos en la playa. ¿Y ese dinero lo trajeron para esta casa? Yo le dije que se lo llevara al banco. Yo lo iba a hacer, pero mire, el problema es... Se adelantaron. ¿Ya se entiende? En su declaración inicial dicen que solo le robaron dinero. Y comida del frío. Oiga, ¿qué tiene que ver la comida con lo que estamos hablando? Que eso no tiene importancia, mi mujer. Por favor, mi padre. Para nosotros, todo tiene importancia. Ah, bueno. Usted lo dice. ¿Qué importancia? Mire, uno de ellos. El de los ojitos verdes. Ese. Abrió el frío y se comió el último pedacito de una barra de guayaba y además un huevo duro que teníamos para el canario. Oiga, ¿eso qué tiene que meter? Ella, los huevos duros ya... Por favor, cuéntenme cómo fue lo del disparo. A ver, puro, déjame explicarte. Nosotros no estamos para pasarnos toda la noche aquí en esta zoncera. Si tú no nos dices dónde está el dinero, la pistolita esta que hoy es mi padre, es la que te va a hacer hablar. Dime. No tenemos nada. Es que no tiene nada. Son unos viejos. No tiene nada, pobrecito. O sea, que son dos viejitos que no tienen dinero. Si no le damos el dinero, nos hubieran matado. Eran tres salvajes. Y dice usted que uno de ellos tenía los ojos verdes. Pero eso no está en su declaración inicial. Ah, porque acá dice que no es seguro. Acá, la señora, no puede ver un medefante a cuatro pasos. ¿Cómo va a ver los ojos verdes de un hombre? Mire, compañero. Yo le digo a usted que el que se comió la guayaba y el huevo duro tiene los ojos verdes. Contra eso. Hay un detenido en esta estación de policía para arrebatar una cadena. Además, le ocuparon otra cadena y varios anillos. Localiza, Silvio. Pásale la información y que vaya para la unidad. Correcto. ¿Qué tenemos esta línea? Bueno, hablé con la mujer. Dice que hace tres días tuvieron una pelea y que él dijo que iba para su pueblo. Es de Orguín. ¿Se dio la dirección? Bueno, dice que lo único que sabe es que vive en un edificio cerca del Hospital Lenin. Yo creo que ella sabe más, pero parece que le tiene miedo a alguien. Comunícate con los compañeros de Orguín. Ya lo hice hace un parte de ahora. Bien. ¿Me mantienes informado? Correcto. Con permiso. ¿Cuál? Susel, localizaste a Silvio. Sí. ¿Algo más? Sí. Un poquito de café. Sheila, a ti el café te quedó rico. Permiso. Sí. Gracias, Susel. La cadena no puede seguir con la descripción. Pero bueno, vamos a ver los anillos que se ocupan. Bueno, vamos a ver los anillos que se ocupan. Buenas. Buenas. ¿Rosalía Cuentas? Sí. ¿Ya lo cogieron? ¿Podemos poner un momento? Sí, claro. Gracias. Fernando, negativo lo del detenido. Es un arrebatador. Ninguno de los anillos coincide con los de Juan José. ¿Y usted recuerda bien el arma? Bueno, sí. Porque él la tenía en la mano. Y luego se la puse en la cintura cuando me cogió al niño. Mira, a ver si la puede identificar. Me parece que era igual a esta. ¿Qué me hizo? Sí. ¿Estás segura? Bueno, a ver, a la de noche, la situación. Pero sí, 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 sí. Se me parece mucho. Sí. Oiga, ¿y ustedes creen que puedan encontrarlo? Pues ahí está segura de eso. No te preocupes, que vas a ser la primera en saberlo. Bien. Bueno, no aportó mucho más, pero reconoció el arma. Dice que la reconoce porque uno de los más violentos era el que la estaba llevando. Fue el que justamente la amenazó con lanzar al bebé por el balcón. Bueno, según declaró Yamira, el hombre que lo disparó a Juan José era el más violento y el único que tenía arma. La descripción física coincide a pesar de las máscaras. A ver, a ver, respira, bebe agua. Como dije, un arrebatador de cadena y había una de las víctimas. ¿Y no podría ser utilizado por los asaltantes como vendedor? Yo pensé eso también, pero cuando lo vi, me parece de muy poca monte. Y los asaltantes que estamos buscando trabajan más limpios. Al menos eso pienso yo. Bueno, coincidimos, pero no podemos descartar nada. ¿Qué hay de los viejitos? ¿Los viejitos? Los viejitos son un banquete. Pero bueno, aportaron una cosa nueva. Uno de los asaltantes comió. Mira, otra coincidencia más. Permiso. Adelante, Susel. Yo entrevisté al custodio del restaurante y me confesó que se tomó unos tragos. Y que por eso se quedó un poco dormido. Dime, Susel. Creo que tengo información que les puede ser útil. Hace como dos meses se robaron dos vacas de una finca. Y estaban enmascarados para que las vacas no nos vieran. Silvio. ¿Qué ocupas? Continúa, Susel. Bueno, para entrar a la finca tuvieron que cortar varios metros de cabilla con una cizalla. Una cizalla similar a la que encontraron en casa de Juan José. Susel. Avísale a Mabel de que haga un cotejo de los trozos de cabilla que encontramos con la cizalla que ocupamos. Permiso. Hola. Permiso. ¿Qué traes? El tal Lino está en el hospital Lennon. El camino en el que iba tuvo un accidente. ¿Desde cuándo está ingresado? Desde el mismo día del asalto a la casa de Juan José. A las nueve de la noche. Bueno, a lo mejor no participó, pero fue el que le dio la información a los asaltantes. Bueno, me alegro que lo digas porque ahí vamos a profundizar. Permiso. No, no te vayas que te necesitamos. Vamos a hacer un estudio de todas las casas, una por una de los alrededores. Vecinos, vínculos, todo. Correcto. Correcto. Y seguir cualquier posible movimiento de la joya robada. Exactamente, y de eso te vas a encargar tú. Vamos a empezar una investigación de adentro hacia afuera. Es decir, desde la casa de Juan José hacia la de los alrededores. ¿A usted no le pareció ver nada raro días antes del asalto? ¿Algo no habitual? Oígame, esa pregunta se las trae. Piénse, tómese su tiempo. Bueno, ya que usted me está poniendo a pensar. Yo lo que vi fue un carro que vino a la casa de Sara. Me llamó la atención porque ella no acostumbra a recibir visitas esas. ¿Y quiénes venían en el carro? Ah, no, 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 eso sí no se lo puedo decir porque yo lo vi y entré. En ese momento me llamaron por teléfono. ¿Y cómo era el carro? Era un carro americano de esos viejos. Lo que sí le puedo decir es que hacía tremendo ruido porque... Bueno, porque por la noche lo vi a oír. ¿Y en esa ocasión tampoco lo vio? No, 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 no lo vi. Yo estaba adentro viendo una película y solo lo vi. Ah, sí, el hijo de Sara estuvo a verla hace unos días. Vino con un primo y las mujeres. Pues, ahí ella estaba de lo más contenta. Es que el muchacho no se ocupa de ella, esa es la verdad. ¿Cómo que se llama el hijo de Sara? Saúl Martínez Granda, que es el apellido de ella. ¿Y el primo? Freddy. El segundo apellido también es Granda porque es hijo de una hermana de ella que murió. Pero mi primer apellido, la verdad que no lo sé. ¿Y cómo son ellos físicamente? Bueno, en todos los sentidos. Bueno, mire, Saúl es como dos años mayor, no menor que Freddy. Y Freddy es un poquito más alto, más ancho. Los dos son castaños. Y con los ojos pardos, bueno, no. Freddy tiene los ojos oscuros. Háblame de Saúl, ¿desde cuándo lo conoces? Ay, mi hijita, figúrate. Ay, disculpe. No, no se preocupe. A Saúl lo conozco desde que nació. Sara ha sufrido mucho con él, ¿sabes? ¿Por qué? Mire, desde que era muy chiquitico, bueno, al padre le gustaba mucho la bebida. Y se llevaba siempre al niño, para arriba y para abajo, con él y con los amigotes. Y el niño era la sombra de su padre. Bueno, así la decían. ¿Hasta cuándo vivió él con Sara? Mire, después que murió el padre, que el niño tendría unos 12 años, pasó por no sé cuántas escuelas, pero no terminó nada. Y ya se fue de la casa como a los 20. A vivir a casa de una muchacha ahí, que era un desastre igual que él. Y después no sé cuántas. Háblame del primo, de Freddy. De Freddy de grande no le puedo decir mucho. Pero de chiquito sí, venía de visita y siempre acababa fajado con Saúl y con todos los muchachos del barrio, porque es que era muy agresivo, muy violento. Sin embargo, ahora dice Sara que están trabajando juntos él y Saúl. ¿En qué? Creo que me dijo que en algo de mecánica. Dígame una cosa, Matilde. Días anteriores al robo, ¿usted vio a alguien extraño por la zona? Todo ha estado de lo más tranquilo, igual que siempre. Si a las cizallas que ocupamos es la misma con que cortaron la cabilla sin el robo de la reza. Bien, gracias, Nora. Bueno, Susel, tenías razón. Son los mismos. Bueno, aquí tengo a Saúl Martínez Granda. Saúl tiene 32 años, 1,72 de estatura. Es decir, que coincide con lo calculado por madre según la huella. Pero la dirección que tiene es la de Sara Granda, su madre. Entonces, se trancó a tu minas. Sí, nada de la joya. Bueno, Fernando, o no las están moviendo o se las llevaron para la provincia. Bueno, entonces seguimos por el mismo camino. Ahí tienes el listado de los vecinos a entrevistar. Incorpórate. A ver, Susel, tenemos un nombre y un segundo apellido. El primo de Saúl se llama Freddy, que puede ser Federico. Y el apellido es Granda. O sea, supongo que se podrá hacer algo, ¿no? Ah, no. Una dirección, un barrio. Bueno, a ver, dice Matilde que este primo es dos años mayor que Saúl y que Sara le dijo que en estos momentos se estaban dedicando a la mecánica. Bueno, pero ya eso es algo. Podemos tratar de localizarlo buscando información por los mecánicos. No, Silvio, vamos a ir más directo. Yo voy a visitar a Sara. Si visita a Sara, tal vez pueda ponerlo en alerta, si tiene algo que ver. Yo estoy de acuerdo con Mónica. Me parece que estás confiando demasiado en esa mujer. Si entrevistamos a los vecinos y no incluimos a Sara, también va a resultar sospechoso. Continúen ustedes con lo que falta. Vamos a La Habana, chofe. ¿Cómo vas a pasar aquí? Arranca, me pusieron la venta. ¿Cómo la ves? ¿Aquí te lleno de rotumio, eh? Es un medio. A Ceres, ¿qué le pasa a ese hombre? Ese hombre está loco, quiere comérselo todo, quiere quedarse con todo. Él no sabe que es un blanquito oscuro, a Ceres, a mí no me está gustando esto. Mira, pero tampoco. Mira, si mañana el tipo no reparte la magua, yo me le cuelo su casa y lo que le fumo es lo que le fumo. Sí, pero si formara por otro. No, no, si formara por otro, no es mi dinero, así eres mi dinero. Con mi dinero yo no quiero que jueguen. Yo te voy a buscar mañana. Mañana le va a mocar a ese tipo a su casa. Y arregle el carrito, pico. Buenos días. Buenos días. ¿Se acuerda de mí? Sí, cómo no. Usted es el oficial que lleva el caso de lo que pasó en casa de Juan José. Necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar? Sí, cómo no. Pase. Y el niño era la sombra de su padre. Bueno, así le decían las ondas. ¿Tiene conocimiento de que una o más personas hayan visitado el barrio en los días anteriores al asalto? ¿Esto lo están haciendo en todas las casas? Sí, en todas. Perdón. Tenemos conocimiento de que usted recibió una visita uno o dos días antes del suceso. Bueno, visita, ¿no? Bueno, fue mi hijo que vino con mi sobrino y sus mujeres. Y preparamos una comidita, me dieron tremenda sorpresa. Y la pasamos en familia. Qué bien. Pues voy a necesitar entrevistarme con su hijo y con su sobrino. Quizás hayan visto algo que sea de interés. Ay, usted no me lo va a creer, oficial, pero mi hijo ahora tiene una mujer nueva, Sonia, que fue con la que él vino. Y él vive ahora con ella, pero yo exactamente no sé dónde ella vive. ¿Y el barrio tampoco? Bueno, creo que mi sobrino dijo algo de que era cerca de su casa. ¿Dónde vive su sobrino? En el Vedado. Cerca de... no, en casa de mi difunta hermana. Yo sé ir, pero no le sabría decir la dirección. ¿Cómo se llama su sobrino? Freddy. Federico Díaz Granda. Federico Díaz Granda. ¿Ya? Silvio, dice el teniente coronel que cuando puedas pases por acá. Bueno, mi hijo, dime, ¿qué estás trabajando? El mismo de siempre, la mecánica. Y hasta le dieron un tiro, vamos, ¿eh? ¿Y lo mataron? ¿Tocaste a la casa un peta, un castigo, amor? Ay, parece que la mecánica la está dando un menerito, ¿eh? Claro, mi vieja. Se me preocupa, 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 se me preocupa... Freddy es una persona muy violenta. Bueno, aquí dice que ha cumplido sanción por agresión, escándalo público y desacato a la autoridad. ¿Qué sabemos del arma de fuego? Nada. Pero por sus características, Freddy podría ser el que tiene el arma. Bueno, en las declaraciones de las víctimas refiere de que el más violento es el que usa el arma. Fernando, yo creo que tenemos suficientes elementos. Ya sabemos que a Saúl le dicen sombra, sabemos que Freddy discretamente ha estado buscando comprador para unas prendas, fue a ver un joyero. ¿Le mostró algo? No, 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 solo estaba tanteando. El joyero es conocido, el que trabaja con Juan José. Y le comentó porque le llamó la atención, le parecía raro este hombre. Por eso nos llevó la información. ¿Y el de los ojos verdes? Porque no es ninguno de estos dos. Bueno, el jefe del sector está buscando entre los vínculos de Sombra y de Freddy. Y otra cosa, yo creo que si pueden ser ellos, estamos corriendo el riesgo de que Sara les avise. Con los elementos que tenemos podemos proceder. Silvio, prepara la operación. Sucede, vamos a ver el número. Esta es la casa de Freddy. Y la otra que se va a señalar ahora es la casa de Sonia, que es donde está Sombra. El jefe del sector me hizo croquis de las dos casas. Las detenciones van a ser simultáneas. Importante, tomar medidas especiales con el Freddy. Es violento, está armado y puede ser muy peligroso. No, 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 no. ¿Y esto qué es? Orden de registro y detención. Procedan. Va a salir, va a salir. El objetivo uno va a salir de la casa. El objetivo uno va a salir de la casa. Le dije que lo de las medias no iba a funcionar. Ya está comprobado que las huellas olorosas tomadas en el restaurante y en la casa corresponden a los detenidos. Y la pistola. También por la que disparó las dos ocasiones. También hay coincidencias en las huellas del calzado que ocupamos en casa de Freddy. Y entre los papeles. A los ejecutores de estos delitos, robo con fuerza en las cosas, sacrificio ilegal de ganado mayor y robo con violencia o intimidación en las personas de carácter continuado, el Tribunal Provincial de La Habana impuso sanción conjunta para cada uno de ellos. Sonia Pérez Rodríguez, a cuatro años de privación de libertad. José Julián Martínez, a diez años de privación de libertad. Alexis Suárez Benítez, a diez años de privación de libertad. Saúl Martínez Granda, a veinte años de privación de libertad. Federico Díaz Granda, quien portó y usó el arma de fuego, a treinta años de privación de libertad. Otros participantes se encuentran en espera de sanción por el propio tribunal. José Julián Martínez, a tres años de privación de libertad. José Julián Martínez, a tres años de privación de libertad. José Julián Martínez, a tres años de privación de libertad.